María Elvira Salazar Bueno y siguiendo con noticias del sur de la Florida, ha sido arrestado en Palm Beach un conductor de Uber acusado de secuestrar y violar a una mujer que había recogido en un festival de música el domingo pasado. Se trata de Grace Hitchens, que tiene 57 años, veterano de las Fuerzas Armadas y que llevaba inscrito como padre sustituto en el programa del Departamento de Niños y Familias de la Florida. Ahí estaba inscrito. Según la víctima, ella trató de escaparse del auto cuando este señor trató de meterle las manos debajo de las faldas. Pero él la amenaza de muerte y la secuestra y la lleva hasta su casa donde la violó. Uber canceló de inmediato el contrato con Kitchens y aseguró que no había nada preocupante en su historial como para negarle la registración. ¡Qué miedo! Bueno y el presidente Clinton regresa a la Casa Blanca, pero esta vez lo hace en el mundo de la literatura. El expresidente anunció que está trabajando en su primera novela de suspenso junto al famoso escritor James Patterson. The President is Missing, o el presidente está desaparecido. Así se va a llamar la obra que va a salir a la venta el año próximo y que trata sobre un presidente en funciones que de repente no se sabe dónde está. Para Clinton la experiencia ha sido divertida porque puede narrar todo lo que sabe y puede además trabajar y vivir en la Casa Blanca aunque sea virtualmente. Y en Washington, Clinton y Patterson aseguran que van a ofrecer a los lectores una mirada exclusiva de las intrigas que ocurren dentro de la Casa Blanca. El suspense y el drama que se vive en las oficinas del gobierno sin duda más poderoso del mundo. Bueno, vamos entonces a Cuba, donde está Ernesto. Gracias Ernesto. Muy buenas noches. Siempre nos mantienes informados de lo que está ocurriendo. Hay una internet clandestina. Es que el internet se, no sé, se cuela. Mira, esta frase que tú casi... Se cuela como un virus. Esta frase que casi tú has patentado deberías hacer el copyright de que Cuba sería Singapur o sería quizás Corea del Sur. Si tuviéramos libertad, fuéramos Singapur. Bueno, yo creo que eso se adapta a la perfección a este experimento que te voy a mostrar ahora. Es un pequeño pueblo que se llama Gaspar. Ese es el nombre del pueblecito. Está en el centro de Cuba, específicamente la provincia de Camagüey. Y escucha esto, qué cosa tan alucinante. Ese pueblo tiene su propia internet y tiene su propia red social. La red social se llama Gaspar Social. La han programado esos jóvenes que estás viendo ahí. Ese es el momento en que están instalando las antenas. Les han dicho que las antenas son ilegales, el gobierno, pero se las han dejado. Les han dicho, sabemos que es un internet ilegal y que es un proyecto ilegal, pero de momento las personas están socializando solamente, no están metiéndose en nada de política o pornografía, que son las dos cosas que más se persiguen en Cuba, y los han dejado tranquilos. Entonces te propongo que escuchemos ahora a los habitantes, a los jóvenes que se están beneficiando de este proyecto, directamente qué significa tener una red social para ellos. Vamos a escucharlos. Me parece de perfecto, magnífico lo que hicieron estos muchachos aquí en Gaspar. Dejaron claro que la red actual es ilegal. Es ilegal, no obstante, no iba a ser retirada ninguna de las agentes. Todas las tardes me conecto, por la noche, por la mañana, cuando no tengo nada que hacer. Prácticamente por la noche casi siempre salgo a chatear con mis amigos. Gaspar ha cambiado un montón, un montón, un montón, un montón, e incluso encontré el amor, gracias a las redes sociales. Encontró el amor, y no sé si te diste cuenta de un detalle, hay merchandising, hay ya mercadería de esta red social. Y la mandan a hacer camisetas y las venden a través de la red social, y solamente se encuentran novios. Entonces, un match.com cualquiera. Entonces, lo interesante es que de momento el gobierno y la seguridad, que siempre están arriba de estas cosas, es como que han dicho, vamos a dejar este proyecto vivir, vamos a ver qué sale de ahí. Y es algo, siempre tenemos que decirlo, es algo positivo, el hecho de que por lo menos estén permitiendo esta red social, aunque les digan, esto es ilegal. ¿Qué significa? Esto es hasta que nosotros querramos. Así es. Pero bueno, estamos viendo la inventiva en grado puro. La cantera de talento, que si los dejaran tener los diferentes recursos, eso lo hacen sin nada. Fuéramos a Hong Kong. Vamos a ver ahora la otra cara de otro fenómeno. Lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo afecta a la Cuba de hoy. Hay que recordar que el subsidio venezolano de petróleos, de barriles de petróleo, era gigantesco. En estos tiempos, por supuesto. 100 mil al día. Diario, estamos hablando de algo gigantesco. Vamos a ver lo que piensa, fíjate María Elvira, qué distanciadas están dos vertientes de la sociedad cubana. Vamos a escuchar primero lo que piensan los opositores, las personas que sí se le han plantado al gobierno y después el cubano que no está en política directamente. Vamos a ver qué piensan primero los opositores. El momento que tenemos en Cuba se profundice aún más. Venezuela es una columna, una columna para la dictadura castrista, ya que se comercializa mucho con el petróleo y también se comercializa tanto con el deporte como me refiero a los profesionales médicos. Sería muy bueno, sería lo ideal como para que el pueblo, nuestro pueblo, se diera cuenta una vez y por todas que el sistema no tiene sometido a lo que es la dependencia económica. Al venir esto yo creo que haya gente que sí se manifieste, nosotros los mismos opositores, yo creo que no vamos a aguantar esta situación y que ya el miedo como tal, la población, yo creo que la ha perdido bastante porque las personas se van manifestando ya en muchos lugares de que hasta cuándo, de que la situación. Ahora, fíjate entonces cómo, por un lado, la manipulación en los medios es tan gigantesca que se le presenta a los cubanos, otro escenario completamente distinto del que está ocurriendo en Venezuela y otros, por cautela, por miedo, por silencio, dicen, yo no sé de qué me estás hablando cuando me preguntas por las protestas contra Nicolás Maduro. Vamos a escucharlos. No, no sé, no sé, no sé, mucho de eso. No sé nada. No, no sé explicarte, no sé decirte. No conozco nada. Yo no sé mucho de eso, pero... ¿Por lo que ha visto en la televisión? Sí, sí, sí. ¿No? Cuando la gente tiene bajo nivel y le da un poco de dinero, hacen cualquier cosa. ¿A quién le están dando dinero? A la contra, a la derecha, a los que están en contra de Maduro. No, que está la cosa... está mala. ¿Y por qué usted cree que está mala? Sí, pues los problemas que existen internos ahí. Claro, porque es que en realidad no saben del micrófono a quién pertenece. Por supuesto, yo te puedo decir que yo soy cubanet, que soy diario de Cuba y ser la seguridad del Estado. El New York Times. Yo no te voy a responder así, esto no es tan simple, ¿entiendes? Tiene muchas implicaciones y yo hablar libremente en Cuba como para poder hacerlo sin yo saber quién eres. Y hablando mucho menos de uno de los grandes aliados. Aliados históricos de ese gobierno. Aquí, muchas gracias. Y bueno, precisamente vamos a hablar de Venezuela. Bueno, en Venezuela el Ministerio de Salud ha confirmado que durante el año pasado murieron más de 11.400 niños y más de 750 mujeres durante el parto. Todos por falta de insumos y medicamentos elementales. Los documentos oficiales divulgados demuestran que las mujeres, que las muertes infantiles, quiero decir, aumentaron en un 30% con respecto al año anterior que sería el 2015. Y las muertes de madres durante el parto en un 66%. También confirman que la falta de vacunas provocaron más de 300 casos de difteria, una enfermedad que llevaba 24 años erradicada en Venezuela. Y los pronósticos para este año son peores por la crisis general que se está viviendo en el país y en las calles venezolanas. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saludo a María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.